¡Hola, pequeño artista! Soy Marina Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos un dibujo del planeta Tierra. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y un marcador negro para dibujar. Muy bien, pequeña artista. Esta vez voy a utilizar un lápiz, una goma, el marcador y también voy a utilizar algo circular. Yo tengo aquí una cinta que voy a utilizar para hacer el círculo. Voy a empezar con lápiz y ustedes pueden utilizar lo que tengan en casa. Puede ser un plato o igual que yo, una cinta. Algo que les sirva para que el círculo no nos cueste trabajo, ¿ok? Entonces, aquí ya marqué mi círculo y esta vez voy a hacer dos círculos más que van a cruzar el primer círculo que hice, ¿ok? Entonces, el primer círculo lo puedo hacer a mano con el lápiz. Para este no necesitan una guía. Solamente vamos a pasar el lápiz varias veces hasta que el círculo nos quede como queremos, ¿ok? Y voy a hacer aquí abajo, un poco más abajo, otro círculo. Voy a tratar que me quede más o menos del mismo tamaño. Y si se fijan, estoy cruzando el círculo. Aquí pueden ver que crucé y aquí también crucé. Aquí del círculo vamos a hacer una línea curva que cruza igual un poco el círculo. Y arriba también voy a poner una curva, pero esta vez no va a cruzar el círculo. Esta sí cruzó, esta no. De aquí va a salir su mano y vamos a poner una curva y voy a hacer 1, 2 y 3. Le voy a poner otra curva que entra en el círculo. Igual vamos a dibujar la mano 1, 1, 2 y 3. ¿ok? Así va a quedar. Vamos a hacer ahora la mano de la niña que está de este lado y vamos a hacer aquí una curva que sale del círculo y después otra que hace como un triángulo. Y vamos a cerrar también aquí y vamos a poner igual que el niño, vamos a hacer el pulgar y vamos a hacer 1, 2, 3. ¿ok? Y esto sería todo para la parte del lápiz. Ahora sí voy a pasarme al marcador y voy a empezar haciendo los ojos del planeta Tierra. Vamos a hacer primero 2 círculos grandes en el centro. Aquí está uno, dejamos un espacio y vamos a poner el otro. Voy a hacer un círculo del lado izquierdo arriba pegadito a la parte izquierda y los voy a rellenar de negro alrededor de este último círculo. Lo siguiente será hacer la boca. Voy a hacer una línea que va del lado a lado de los ojos. Estoy dejando un espacio y después voy a hacer una letra U que va en la parte de abajo. Vamos a marcar aquí los dientes y voy a hacer una pequeña curva aquí adentro y después vamos a marcar la lengua así. Por último le voy a poner unas pequeñas cejas aquí y voy a pasar el marcador dos veces. Ahora voy a empezar a marcar la parte de los continentes y solamente voy a hacer algunas curvas. Voy a salir aquí de aquí de la mano del niño. Voy a pasar alrededor de los ojos y solo empiezo a marcar de esta forma. Del otro lado igual voy a hacer algo de los continentes y esta parte ustedes pueden usar su imaginación para terminarla. No la tienen que hacer igual que yo. Ahora vamos a pasar a los niños. Voy a marcar el círculo que hicimos primero. Después voy a ponerle aquí una oreja y de la oreja va a salir su cabello hacia arriba. Y después vamos a hacer otra línea hacia acá. Va a tener una cara muy contenta así que voy a poner dos letras U para los ojos y le vamos a poner una gran sonrisa. Después voy a marcar el brazo y el brazo aquí me quedó muy curvo así que lo voy a hacer un poquito más recto. Entonces aquí vamos a hacer ahora sí la otra línea. Vamos a seguir esta línea y aquí vamos a cerrar y marcamos la mano. Arriba igual vamos a marcar esta. Aquí. Y aquí de hecho le podemos poner el pulgar y luego vamos a ponerle uno, dos y tres deditos. Ok. En total son cuatro. Ahora voy a marcar aquí esta parte del círculo. La voy a marcar y antes de marcar todo el círculo voy a hacer la niña que está aquí. Ahora voy a hacer el cabello. Vamos a hacer dos curvas. Le vamos a poner arriba dos cuadrados y vamos a hacer unas coletas con tres letras U de cabeza. Así. Una, dos, tres. Después igual esta niña está muy contenta así que le vamos a poner unos ojos igual. En lugar de que estén hacia abajo los vamos a poner hacia arriba. ¿Vieron? Cambio un poquito la expresión. Vamos a ponerle pestañas, unas cejas. De hecho vamos a ponerle cejas también a este niño. Y le podemos poner igual una nariz pequeñita. Vamos a ponerle a este también nariz pequeñita. Y una gran sonrisa. Y vamos a marcar ahora sí este brazo. Y voy a marcar igual la mano. Y ya que tenemos ahora sí los dos personajes o los dos niños, vamos a marcar ahora sí las líneas del círculo. Ahora voy a borrar las líneas del lápiz para ver cómo nos quedó. Y listo. Terminamos este dibujo de el planeta Tierra. Son dos niños que están abrazando el planeta porque debemos de cuidarlo mucho. Y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeña artista, ya terminamos. Aquí puedes ver los colores que yo utilicé. Por supuesto tú puedes cambiar todos estos colores. También puedes agregar más niños si tú quieres, usando la misma idea de las cabezas. Marcándola por ejemplo aquí o aquí. Tú puedes agregar algún otro niño. También puse algunos corazones aquí pequeñitos. Tú los puedes hacer mucho más grandes si así lo quieres. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más lecciones como estas. Fáciles y paso a paso. Hasta la próxima.